¿Qué es el estudio de la agremiación? Hace unos meses estuvimos en la agremiación acompañando en la primera presentación de este estudio. Hoy ha llegado a ser de interés provincial. La verdad que es un estudio muy serio y con unos resultados que son de alguna manera conocidos, pero también que abren puertas como para seguir pensando en las próximas intervenciones. Por ejemplo, concluir que la mayoría de la violencia que circula en el ámbito de la salud tiene que ver con un origen psicológico. La verdad que como psicólogo advierte que hay muchísimo campo para seguir estudiando, para realizar intervenciones en clave de promoción y de prevención. Visualiza que también los trabajadores de la salud, no solo médicos, están siendo impactados, siendo los primeros que están absorbiendo la persona que va a hacer una consulta o que es traído a una consulta, por lo tanto está absorbiendo el estallido social, el impacto comunitario y es en la puerta del hospital donde comienza a ingresarse todo un conglomerado de tensiones que después es muy difícil de evacuar. Desde la Sociedad Platense de Anestesiología también acordamos que hay un sector vulnerable que tiene que ver con los residentes. Y este estudio hemos encontrado puntos en común, ya que los residentes son los primeros que ingresan a este sistema, a veces es su primer trabajo. ¿Qué quiere decir? Que vienen estudiando en la universidad y la residencia no solo continúa su formación como especialistas, sino que también comienzan a tener una jornada laboral que implica turnos fuera de la casa de carácter nocturno, guardias a los fines de semana, a eso se le agrega la atención del sistema de salud del cual veníamos hablando. Entonces, hoy por hoy es muy importante y el estudio lo ratifica, que es un grupo vulnerable que merece un cuidado particular. Hay mucho para hacer, sobre todo en ayudar a elaborar todas estas situaciones traumáticas que va recibiendo el profesional. La violencia psicológica es algo invisible hasta que se ponen palabras. Entonces, que se generen espacios en las instituciones para poder conversar, para poder elaborar estas situaciones, creo que es uno de los grandes caminos. La incorporación también en el estudio, lo dice, no hay trabajadores sociales o psicólogos especializados en este campo. Las instituciones a veces se acompañan entre compañeros en un trabajo codo a codo, pero no existe por ahí una oficina o un sector que se ocupe realmente de gestionar la salud mental de las instituciones, de proponer algún tipo de resolución de conflictos desde la mediación. Por lo tanto, a la violencia interna se le suma la violencia externa, lo cual vemos que se mezclan un poco los patrones culturales actuales, lo cual hace que aumente el impacto en la salud física, el deterioro en los vínculos. Entonces, estamos hablando que hoy por hoy la salud está en jaque, hay muy poca conciencia del cuidado de la salud, la alta velocidad al volante. Digo, todas decisiones que parten de un plano psicológico y después terminan teniendo un impacto en el tejido social, en el impacto de su propio cuerpo, en la salud de los demás. Así que creo que lo de hoy es un acto interesante de que siga sobre la mesa el tema de que hay que cuidar a quien nos cuidan, de que hay que ofrecerle no solo los recursos, sino capacitaciones actualizadas en perspectiva de su bienestar ocupacional, poder trabajar sobre prevención de consumo de drogas, que es otro de los grandes problemas que se busca de forma fallida, a veces paliar el malestar que implica y que se desprende por el trabajo dentro de las instituciones, por no tener a veces los recursos, por las largas jornadas laborales, hay que pensar en reducirlas. Genera todo un impacto de características psicosomáticas, de pérdida de ideales, de pérdida de motivación, a veces existe un deterioro cognitivo, eso quiere decir que la persona queda en un estado de perplejidad, no puede reaccionar, no puede pensar y no puede esperar algo diferente, entonces queda como congelada una situación de un deterioro progresivo y eso va impactando en su familia, en el equipo de trabajo, en su imagen institucional, en la relación con los pacientes.